¡Hola! Hoy vamos a hacer un babero para bebé Con un diseño tipo vintage súper bonito Ideal para que tu bebé luzca con mucho estilo Y lo mejor de todo Es que lo podrás combinar con las otras piezas que ya te he mostrado en otros videos Verás que fácil y rápido será hacerlo Enseguida te muestro los materiales que vamos a utilizar Necesitamos dos piezas iguales Una para el exterior y otra para el interior Más adelante te voy a mostrar cómo hacer el molde Verás que es muy sencillo También estoy utilizando tira bordada o bolillo Aproximadamente un metro Y pies de 5 centímetros de ancho Aproximadamente 80 centímetros Todos los materiales para este babero son 100% algodón Ahora mismo te muestro cómo hacer el patrón Hay que dibujar un rectángulo de 12 centímetros y medio de ancho Por 27 centímetros de alto Listo Entonces aquí tenemos un rectángulo de 12 centímetros y medio de ancho Por 27 centímetros de alto Ahora vamos a dibujar una línea a 4 centímetros y medio de esta esquina La vamos a dibujar de lado a lado Ahora sobre esta línea que dibujamos Vamos a marcar un punto a los 8 centímetros y medio de la base hacia arriba De aquí a acá son 8 centímetros y de aquí a acá son 8 centímetros y medio Ahora vamos a dibujar un medio círculo de 8 centímetros de radio Aquí nos queda al ras y acá nos queda medio centímetro de espacio Vamos a unir de este punto a este punto con una línea Puede ser a mano o con una reglita Nuestro siguiente punto va a ser de esta esquina hacia arriba 19 centímetros Vamos a trazar ahora un medio círculo De 5 centímetros de radio Ahora donde se cruza la línea vertical con el círculo Hay que marcar un puntito Y de la misma línea vertical hacia la izquierda Hay que marcar otro puntito a 1 centímetro de distancia Vamos a unir los puntos haciendo una línea ligeramente curva Ahora a mano vamos a dibujar una línea curva Ya está el molde completo Pero antes de cortarlo es recomendable marcar con un plumón todo el contorno Muy bien, así ya quedó bien dibujado la mitad del babel Ahora lo que sigue es recortarlo Y ahora vamos a trazarlo sobre la tela La tela debe ir doblada La parte recta del patrón es la que va sobre el doblez de la tela Y ahora trazamos por todo el contorno Y cortamos por toda la línea marcada Lo cortamos por todo el deledor de lo que tiene que cortamos Y cortamos por todo el deledor de lo que tiene que cortamos Y cortamos por todo el deledor de lo que tiene que cortamos Y cortamos por todo el deledor de lo que tiene que cortamos Ya sea para el frente o para la parte de atrás Ahora sí, vamos a comenzar Vamos a comenzar primero con la parte exterior Y lo que vamos a hacer es unir la tira al borde exterior Pero antes de unirla vamos a pasarle una costura un poco flujita a máquina Para que se plice un poco Con la costura así de flojita la tira se plizó un poco Ahora vamos a unir la tira a la tela En la punta doblamos en diagonal para lograr un terminado muy limpio Y así lo vamos uniendo con alfileres por todo el borde Aquí donde hace curva la tela vamos a plizar un poco más la tira bordada Eso nos va a ayudar a que la vuelta luzca mucho mejor Con mucho cuidado al jalar el hilo para que no se rompa Porque está muy frágil Aquí en la otra curva volvemos a jalar un poco Con mucho cuidado Gracias por ver el video Y lo seguimos asegurando con alfileres Toda la curva Y ahora sí El resto del camino lo hacemos con el plizado natural que trae Y ya al final hacemos lo mismo que hicimos en un principio Que fue doblar a 45 grados la tira y asegurar nuevamente con un alfiler Lo que sobre lo cortaremos ya que la hayamos cosido a máquina Y ahora sí Pasamos una costura por toda la orilla Este pespunte que vamos a hacer a máquina Ahora ya va a ser de tamaño ridículo Es el momento de cortar los sobrantes de la tira bordada Y ahora ya abbiamo a ser de tamaño ridículo Como ya está Y ahora sí Obedeo los sobrantes de la tira bordada Hacerle unas marcas al molde y luego pasarle esas marcas a la tela para que sea más fácil empatar las piezas. Unimos las piezas frente con frente por todo el contorno exterior. Unimos las piezas frente con frente por todo el contorno exterior. Para después coser a máquina. Muy bien, ahora hay que voltear al derecho y pasar una costura por todo el frente. Música Y ahora es momento de cerrar el borde del cuello. Música A mi me gusta ponerle aquí la etiqueta de mi marca. Música Y ya casi por último. Es el momento de colocar el bies. Que será también la cinta que se atará al cuello del bebé. Música 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 Primero hay que coserlo por un lado. Música 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 Y ya luego cosemos por el otro lado. Música Y hay que doblar las puntas del bies hacia adentro. Música 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 Y listo. Música 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 Gracias por ver, nos vemos pronto.